Música Existen algunas cosas importantes en nuestra vida. Una de ellas es el respeto. Respeto a los animales, a las plantas, al ser humano. Respeto a la vida. Vivir. La, 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 la. La, 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 la. Ya es tiempo de corregir y de comenzar a cambiar. Si la mano puede destruir, también puede trabajar. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Hablar de paz va bien al corazón, con la armonía y forma de canción. Y la frase más soñada la queremos repetir, la naturaleza tiene ganas de vivir. La naturaleza yo te dejaré vivir. La, 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 la. Ya es tiempo de corregir y de comenzar a cambiar. Si la mano puede destruir, también puede trabajar. Es hermoso de nacer, una flor en todo allí. Fue fumando y ya lo sabes que es bueno que fue así. Aves con derecho a volar, peces navegando en el mar. Cada animal en cada floresta que haga una fiesta por siempre en su hábitat. Aves con derecho a volar, peces navegando en el mar. Aves con derecho a volar, peces navegando en el mar. Apes con derecho a volar, peces navegando en Endesa. Aversa ha volar, peces navegando en el mar. Se ha volado, peces navegando en el mar. La naturaleza tiene ganas de vivir. Natura que está yo te dejaré vivir La 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 Gracias por ver el video.